Y que para la gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial, hoy vamos a ver un caso en internet que me ha fascinado y tenía que traerlo, o sea, esto ha hecho que yo recupere la ilusión en la comunidad, en YouTube y en las personas. Hoy vamos a hablar de Tommy11. ¿Quién es Tommy11? Bueno, Tommy11 es un niño chileno de 11 añitos que su sueño es ser YouTuber. Su canal se creó nada más y nada menos que hace dos semanitas y ya cuenta con más de 5 millones de suscriptores. Me diréis, ¿cómo? 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 ¿No conocéis la historia de Tommy? Tommy es un niño que tiene una enfermedad degenerativa. Para la gente que no sepa que es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que poco a poco tu cuerpo, como dice la palabra, se va degenerando, va cada vez yendo a menos hasta un punto que ya no puede más. Como por ejemplo el Alzheimer, es una enfermedad, por ahora no tiene cura, lo único que pueden hacer es relentizar lo que es la enfermedad, sigue degenerando tu cuerpo. No hay una medicina que haga que hay mejores, solo hace que no empeores tan rápido. He estado leyendo sobre este caso y al parecer tiene cáncer de cerebro y esto, bueno, pues al parecer no tiene cura. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la comunidad se ha unido para cumplir un sueño antes de que sea tarde. Su sueño era conocer a algún YouTuber famoso, él es el YouTuber ahora mismo famoso, para mí es de lo más grande que hay ahora mismo en YouTube. Este niño tiene una fuerza y tiene una humildad impresionante y ahora vamos a ver algunos vídeos suyos porque es una locura. Estamos aquí para dar mi granito de arena y deciros que en la descripción está su canal, que podéis ir y darle todo el amor. Vamos a ver un poquito estos vídeos y nada, no se sabe si es cáncer, ha sido conjeturas de la gente, lo que se sabe que tiene una enfermedad degenerativa y bueno, pues la gente le está ayudando. Vamos a ver algunos vídeos, por ejemplo el primero, que es que de verdad es para comérselo, es que es para comérselo. Gracias, gracias, saludos para Jan. Es un niño normal y corriente, ¿no? También tengo que deciros que los comentarios están desactivados porque el niño no sabe lo que le pasa. Bueno, pues para que no lo sepa, para mantener ese anonimato, para que el niño no se entristezca, están los comentarios desactivados. Hola chicas, soy Tommy, les quería decir que soy un niño primero, primero, segundo y no me juzguen, segundo, que me gustan los animales. ¿Armando ven? Soy un niño que no me juzguen, me gustan los animales. Bueno, no lo veo, es que no lo verán, pero es Armando, mi perro, Armando ven, mira. También me gusta Rick y Morty, a mí también. Segundo, que me gustan los gatos, también, animales, todo tipo, me gustan los chubis. Yes, sup, mira. Felicidades y gracias a todos por los 10 suscriptores, muchos saludos a todos, a mi primo Alonso, mi amigo Mili. Qué bonito, qué bonito es, qué bonito es. He estado grabando solo para aburrimiento. No es tu padre. Compré manzanas, comente. Y también gracias a ustedes por suscribirse. No sé de qué hablar. Sí, muy bonito, tío, es muy bonito. Yo os voy a decir una cosa. Yo, mi corazón ya está roto. Yo he visto en YouTube muchas, muchas estafas, por decirlo así, mucha gente que ha mentido. Si sois veteranos aquí en YouTube, sabéis de youtuber o gente que decía tener una enfermedad para ganar donaciones y para ganar suscriptores y visitas y luego no tener nada. Hombre, él no ha pedido donaciones ni nada. Y no estoy diciendo que esto sea mentira. Vamos, ni por asomo. Pero sí que es verdad que si esto llegase a ser mentira, yo creo que ya me rompería. O sea, en plan, yo ya no podría creer absolutamente nada. O sea, esto para mí me ha devuelto la ilusión en la comunidad y en todo. Decir, hostia, es que la gente, hay gente buena, hay gente de verdad que se une para ayudar. Si esto de repente, la persona que ha montado esto, mañana no, no es mentira. No tiene cáncer ni tiene ninguna enfermedad degenerativa. Solo tiene, bueno, pues un ojito mal. Pues entonces yo me voy y salto por la ventana. Pero no, esto tampoco quiero decir esto porque espero, creo que esto no es mentira. Porque esto sería idea de los padres. Los padres utilizar a un niño para ganar visitas y utilizarlo económicamente. No creo que los padres sean así. Mira, gracias por el millón. ¡Gracias a todos por el millón de suscriptores! Y acá, trajimos algo para esta celebración muy especial. Que mi mamá... Está muy bonita. Está muy bonita. No sé. Uy, te lo daba. Ella es Sofía y ella es Norma. Qué bonito, tío. Qué bonito, qué bonito. Aclaración de fiela del Instagram. Hola y bienvenidos al mundo de... No, mentira. Quería aclarar que hay gente suplantándome, creando identidades falsas en Instagram. Eh, no es bueno, no. También en Facebook y TikTok. Pero, pero, pero en TikTok... Yo no tengo TikTok. No puede porque yo no tengo TikTok. Y mira, que usted pide perdón por no subir vídeos y su madre le da jarape. Jalo, jalo, uno, tres. Puede explicar que no pude hacer vídeos porque estaba en el hospital y ahí... Ahí, viejo, está ahí, ahí una cuchara. No, no, no. Gracias. Adiós. Yo lo quiero mucho. No sé... Es un máquina, eh. Yo soy Fernando. Es un máquina, es un máquina. Es un niño que la gente le está haciendo que cumpla un sueño. Quiero dar mi granito de arena para que se siga cumpliendo su sueño. Y nada, dejaré en la descripción su canal y todo para que vayáis y le deis todo el amor. Que creo que se merece Tomi11 es un... Es un máquina Es el mejor youtuber A día de hoy Así que dadle muchísimo amor Ojalá que todo vaya bien Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete